Hola, bienvenidos a nuestro tercer tema de nuestra segunda lección, el cual miraremos y conoceremos las cualidades de un liderazgo. Así que acompáñenme a ver la siguiente presentación. En esta presentación conoceremos las 10 cualidades del liderazgo educativo. El liderazgo educativo resulta una herramienta muy clave para las instituciones, ya que con un buen líder podemos llevar a la institución educativa a un gran logro y a un gran éxito. La primera cualidad que debe tener un líder en el centro educativo es tener una perspectiva amplia. Su visión, ya que esto permite que el líder pueda adaptar el proyecto educativo a los tiempos actuales, ya que cuando la competencia de los centros es máxima y los cambios son constantes, es importante ser capaz de tomar decisiones en el modo y en el tiempo correcto. Nuestra segunda cualidad es que sabe gestionar los recursos humanos de su compañero. Eso quiere decir que es capaz de coordinar el personal que trabaja y es capaz de conseguir los objetivos fijados. Nuestra tercera cualidad es que fomenta la implicación de familias en instituciones. Involucra a las familias en el funcionamiento de la institución y la realización de actividades para conseguir una formación de calidad e integral. Asimismo, el líder educativo debe ser capaz de establecer una colaboración dinámica con aquellas instituciones que favorezcan el desarrollo de valores y conocimientos que mejoren el desarrollo escolar. Eso quiere decir que estos líderes se empeñan por realizar alianzas con otras entidades para fomentar el aprendizaje. Nuestra cuarta cualidad es que sabe evaluar. Realiza evaluaciones periódicas con el fin de comprobar que el funcionamiento del centro sea correcto. Nuestra quinta cualidad es que tiene un pensamiento positivo. Las ideas negativas pueden ser una enorme fuente de problemas en el ámbito escolar, en el que la motivación es esencial. Es necesario ser capaz de vencer el desánimo y afrontar las cualidades con optimismo. Nuestra sexta cualidad es que el líder es una persona perseverante. Las estrategias puestas en marcha necesitan del tiempo suficiente para favorecer y dar sus frutos. Mientras tanto, es necesario ser persistente. Una vez más, reconocemos que las innovaciones y los logros no se realizan de la noche a la mañana. Por eso, un líder sabe esperar y es persistente. Nuestra séptima cualidad es que prevé. El hecho de ser autaz no va a estar reñido con una visión del futuro que permita prever necesidades en el medio a largo plazo y establece un protocolo de actuación al respecto. O sea, eso quiere decir que siempre está a la vanguardia de las cosas que pueden pasar a suceder, ya que sabemos que nosotros no podemos tener el control sobre todas las cosas, pero sí podemos prever una de esas causas o de los motivos. Nuestra actual cualidad es que comunica los objetivos de una forma adecuada. Es importante que todo el equipo de trabajo y toda la institución educativa esté perfectamente informado de las metas a conseguir en un ambiente organizacional de confianza y optimismo. Una vez más, si hay confianza, todo el mundo sabe hacia dónde tiene que caminar. Novena, el líder sabe tomar decisiones eficaces. Tras escuchar opiniones y aportaciones de los actores implicados en el proceso, el líder será quien debe decidir el rumbo de la última instancia. Para tomar decisiones, el líder debe primero escuchar a su equipo de trabajo, escuchar los consejos, escuchar los diferentes puntos de vista para así poder armar una estrategia y así poder tomar las decisiones asertivas en todos los momentos. Y nuestra última cualidad que tiene el líder es que fomenta la mejora continua. Por más acciones que se lleven para promocionar una institución o una escuela, la excelencia siempre será ese último de la institución en todas sus actividades. Con este último objetivo, es necesario fomentar el aprendizaje continuo de todos los actores implicados en el proceso educativo. Entonces, esto hace un buen líder. Reconoce que sus formadores y colaboradores necesitan tener una mejora continua tanto en sus procesos como en sus aprendizajes. Por último, es evidente que el liderazgo en la educación es primordial. El grado de influencia del líder va más allá de la misma estructura organizativa de la institución, por lo que sus decisiones tendrán que ser de gran peso en la consecución de los objetivos planteados. Ya para finalizar, los animo a que sean ese líder innovador que tanto necesita la institución educativa. Muchas gracias.